Ahora te puedes marchar Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aréjame de mí Nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso compro que estás aquí Pero pasado tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Como yo nunca imaginé Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvides de mí Pero esta vez aprendí No se debe mentir No De una progresa viví Y ya no puedo seguir Leyendo Con ti 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 Cada momento Voy tropezando entre esa voz Y es que no queda Entre tú y yo Si estoy llorando Es que me extraña el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor O podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar